Muchas gracias a Nami por sus palabras, al gobierno regional por invitarme y a ustedes por estar aquí a estas horas intempestivas de la noche para escucharme en un tema que me apasiona que es la seguridad vial y cuando Nami me propuso participar en esta charla y cuando estábamos viendo el tema se me ocurrió aprovechando que el curso en el Callao hablar de un tema que es un área de la seguridad vial muy especial, que es cómo resuelve la seguridad vial la interacción de los medios de transporte. Antes de nada quería hablar un segundo de modos de transporte, medios de transporte y seguridad vial porque normalmente hay una... estas dos palabras normalmente se confunden y se usan indistintamente modo y medio. Modo de transporte, hay cuatro modos de transporte, hasta que alguien invente el transporte extrasensorial o el transporte espacial y tal, de momento solo tenemos cuatro modos de transporte, que son el aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario. Y luego dentro del modo de transporte el medio es el vehículo que utilizamos para desplazarnos en ese modo. Por ejemplo dentro del modo aéreo podemos tener helicópteros, aviones, avionetas, dentro del modo terrestre, camiones, autobuses, bicicletas, motocicletas, etcétera, dentro del modo marítimo y el modo ferroviario. Yo quería, antes de seguir, ustedes ya son expertos en seguridad vial porque me ha estado contando el alcance del curso en mí antes de entrar en la charla y me parece espectacular que el gobierno regional del Callao esté promoviendo este tipo de cursos, pero antes de nada quería hacer una pequeña diserción sobre lo que es la seguridad vial. La seguridad vial está compuesta por muchos factores. Aproximadamente el 70% de la seguridad vial son las personas. El 20% de la seguridad vial es el vehículo y el 10% restante es la infraestructura. ¿Cuál es el problema? Que cambiar a las personas tiene un coste elevadísimo y un periodo de retorno muy largo. O sea, hasta que nosotros empezamos a formar hoy a los niños, a los adultos y hasta que podemos ver la afección que eso tiene la seguridad vial pasan muchos años. Los vehículos, que tienen una parte importante, tienen un 20% de afección sobre la seguridad vial. El problema que tiene es que el margen de mejora que tiene ya es corto porque en los últimos 15 años ha sufrido una evolución espectacular. Tanto la seguridad activa, como la seguridad pasiva, ha mejorado muchísimo y eso hace que el margen de mejora que les quede son muy pocos. Todavía se sigue avanzando. Luego voy a contar una cosa especial de peatones. Ahora hay vehículos como por ejemplo Mercedes, que está desarrollando una tecnología para que cuando un vehículo va a impactar contra un peatón, el capó salga disparado y entonces eso amortigüe el impacto del peatón contra el vehículo. Total que hay capacidad de mejora, pero donde nosotros podemos influenciar más es en la infraestructura. La infraestructura supone solo el 10% de la seguridad vial, pero nosotros podemos hacer cambios con un periodo de retorno muy corto. O sea, yo hoy actúo en la calle de aquí debajo y probablemente mañana estaré viendo los resultados. Con lo cual, pero lo que quería decir es que a pesar de que nosotros podamos hacer todas las inversiones en infraestructura, que es de lo que voy a hablar, que queramos, si luego pasan cosas como esta, o sea, si por ejemplo nosotros a nuestros hijos no los llevamos en el vehículo con el cinturón de seguridad, con el alzador para que el cinturón de seguridad caiga a la distancia óptima, o si como en el caso de la fotografía llevamos casco pero llevamos a 8 personas en una motocicleta, no sirve de nada todo lo que vamos a hablar de seguridad vial. ¿Cuál es el problema de seguridad vial en las ciudades? El problema de seguridad vial en las ciudades es que tenemos que interactuar todo este universo de vehículos. Y en el Callao esto es el extremo, porque la distribución normal de vehículos pesados con vehículos ligeros en el Callao se va al garete, porque tiene dos focos muy importantes de transporte, que son el puerto y el aeropuerto, y eso origina que haya un transporte de pesados espectacular. Entonces, este es nuestro universo, o sea, nosotros tenemos vehículos de acto tonelaje, de mucha distribución de pasajeros, motocicletas, motocarros, peatones, ciclistas, vehículos particulares, taxis, etc. Entonces, ¿cuál es el problema que esto genera en seguridad? En seguridad el problema será una de dos, o cuando hay gran diferencia de masas, o cuando hay gran diferencia de velocidades. Quiero que Noemi me ayude un segundo a hacer un ejemplo para hacer esto un poco más entretenido. ¿Cuál es el problema de la diferencia? Noemi y yo tenemos un orden de magnitud de masas parecido. Yo peso el doble que Noemi, pero nuestro orden de magnitud es parecido. Los dos pesamos decenas de kilos. ¿Vale? Entonces, si Noemi y yo vamos, vete allí al final, un segundo. Si Noemi y yo vamos circulando con la misma velocidad, el mismo sentido, empieza a andar la vez que yo, y chocamos un poco, pum, bueno, los dos volvemos a retomar nuestra ruta, no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos la misma masa, nuestra velocidad era muy similar, nuestra dirección era similar, y no ha habido problema. Los dos hemos podido reconducir nuestra marcha por nuestro sentido y no había mayor problema. Ahora, Noemi y yo, que tenemos masas más o menos parecidas, vamos a ir en dirección opuesta. Entonces, más o menos al mismo módulo de velocidad, andando al mismo módulo de velocidad, pero en dirección opuesta, y vamos a chocar, pum, esto ya ha generado un choque que como nuestras masas son pequeñas y nuestras, gracias a Dios, y nuestras velocidades son pequeñas, no ha tenido mayores consecuencias. Ahora, si yo me fuera aquí al borde, cogiera todo el impulso que puedo, y corriendo, 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 voy, impacto contra Noemi, probablemente las consecuencias serían bastante peores. No lo voy a hacer, Noemi, estás a salvo, gracias. Las consecuencias serían bastante peores. Y ahora, si en vez de ser yo fuera un camión de 40 toneladas, y en vez de ser Noemi fuera un niño, las consecuencias serían tremendas. O, en el caso, estamos hablando solo de diferencias de masas, pero pasa lo mismo con velocidad. ¿Qué pasa si una mosca viene hacia mí? Las moscas vuelan aproximadamente a 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si una mosca viene hacia mí a 40 kilómetros por hora? Yo pongo así la mano y la paro. Una bala de 9 milímetros, que es eso que hay, pesa aproximadamente lo mismo que una mosca. ¿Qué pasa si una bala de 9 milímetros viene a 300.000 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que vuelo una bala, y yo pongo la mano? El agujero que me hace la mano podría ser espectacular. O sea, sería un bonito ejemplo para salir en el streaming, pero que tampoco lo vamos a hacer hoy. Entonces, lo que quiero que os quede dentro es que el problema de la seguridad vial en las ciudades es que conviven vehículos que circulan a muy diferente velocidad. O sea, por ejemplo, un peatón y un vehículo. Un peatón circula a 6 kilómetros por hora. Un vehículo puede circular en una ciudad a 60-70 kilómetros por hora. Y circulan vehículos con muy diferente masas. Por ejemplo, un peatón y un camión de 20 toneladas. Entonces, cuando convergen vehículos que tienen misma masa y misma velocidad, las consecuencias son bajas. Cuando convergen en un punto y en un instante vehículos con diferente masa y diferente velocidad, las consecuencias son muy peligrosas. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y ahora os voy a dar aquí unas recomendaciones de cómo poder evitar eso. Para hacer eso, tenemos dos opciones, que son la ordenación del tráfico y la regulación del tráfico. La ordenación que se encarga... O sea, lo que hemos dicho es que no pueden coincidir vehículos de diferente masas y de diferente velocidad en el mismo sitio y en el mismo lugar. Pues la ordenación se encarga de que no coincidan en el mismo sitio. O sea, es decir, articular espacios para que los vehículos que son diferentes circulan por sitios diferentes. Por ejemplo, distribución de vía entre calzadas y aceras, o sea, para que los peatones tengan un lugar especial para circular. Creación de carriles bici para que los ciclistas tengan un lugar especial para circular. Creación de vías exclusivas para servicio público. Peatonalización de los centros históricos. Zonas de estacionamiento y aplicación de las existentes, etc. Y la segunda es la regulación del tráfico. La primera, la ordenación, lo que hacía es que no pudieran... Que hubiera espacios diferentes para los tipos de vehículos diferentes. Y la segunda es que cuando no tenemos espacio, porque las ciudades son como son. O sea, yo aquí me vendría fenomenal a lo mejor que hubiera una calle de seis carriles por sentido, con un carril para ciclistas, con un carril para vehículos lentos... Pero el espacio que tengo es el que tengo. Entonces, cuando no tengo espacio para generar espacios independientes para cada tipo de vehículo, por lo menos que esos vehículos no se encuentren a la vez. O sea, que haya un momento en el que pasen los peatones, haya otro momento en el que pasen los ciclistas, haya otro momento en el que pasen los camiones, otro momento en el que pasen los vehículos generales. Y de eso se encarga la regulación. ¿Con qué tipo de medidas? Con agentes de tráfico, con semáforos, fijación de horarios especiales de carga y descarga. Esto es una medida muy efectiva. Si yo permito que, por ejemplo, los locales comerciales solo descarguen de seis de la mañana a ocho de la mañana, yo sé que ese tránsito no va a confluir con el tránsito de peatones. Entonces voy a eliminar la posibilidad de que converjan en un punto un camión de 20 toneladas y un peatón. Porque al camión de 20 toneladas, de hecho, circulan de seis a ocho de la mañana y de ocho en adelante que circulen los peatones. Pues es un tipo de medidas muy bueno. Señales de paraíso del paso, normas de preferencia de paso, establecimiento de medidas que limiten el tiempo, paradas de buses, peatonalización, etc. Ahora, os quería enseñar un vídeo que se grabó en... No sé si se escucha el sonido, pero voy a poner un poco más alto. Es un vídeo que se grabó en la ciudad de Nueva York. En Nueva York hubo un momento, a finales de la década de los 90, que se generalizó muchísimo el uso de la bicicleta. Entonces se hizo este vídeo para ver cómo interactúa la bicicleta con los otros modos de transporte. Y es muy visual y seguro que van a poder ver algunas cosas que pasan en Lima. Por ejemplo, aquí se marca en amarillo a las bicicletas y en negro a los peatones. Y está estudiando la interacción de las bicicletas con los peatones. Y en blanco a los vehículos a motor. Entonces, como veis, por culpa aquí se hicieron todas las medidas de ordenación. O sea, los peatones tienen un paso de cebra, las bicicletas tienen un carril bici, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se está regulando mal. O sea, los tráficos confluyen y hay interacciones que generan este tipo de peligros. No lo voy a poner entero, pero hay un caso... Por ejemplo, aquí la bicicleta está invadiendo un espacio dedicado al peatón, a pesar de que la bicicleta tiene su propio carril bici, que es este. Aquí el peatón está cruzando cuando tenía el semáforo en rojo. Es ciclistas y peatones. Quiero poner solo un ejemplo. Seguramente todos ustedes habrán visto algún ejemplo parecido cualquier día. Bueno, quería llegar a este ejemplo. Primero interactúan dos vehículos porque la persona no está teniendo la información. solo era para, a modo de ejemplo, ilustrar que el problema es cuando tú generas la infraestructura. O sea, ahí teníamos una infraestructura casi idílica. O sea, había un carril bici, había un espacio dedicado para vehículos lentos, el cruce estaba semáforizado. Entonces, cuando tú generas la infraestructura, pero no dispones de la regulación que se encarga, o sea, por ejemplo, un agente de tránsito que sancione esas medidas, pues que igualmente no sirve de nada. Quería, aquí también he traído un ejemplo sobre cómo podríamos hacer la ordenación del territorio. Por ejemplo, esta es una ciudad cualquiera en la que tenemos los peatones, tenemos ciclistas, tenemos otros vehículos ligeros, como por ejemplo serían motocarros, vehículos ligeros todavía, pero de mayor velocidad, como serían los vehículos privados, combis, autobuses y camiones. Esta es la situación, bueno, por lo menos hay un paso de cebra que nadie respeta, pero por lo menos tenemos un paso de cebra, pero tenemos gente cruzando por donde no debe, cada uno circulando, bicis circulando por la calzada y por la vereda, todo el tráfico mezclado y tal. Esto es lo que genera que los accidentes, pues nosotros no intentamos que no se produzcan los accidentes, que sí que es deseable, pero desde luego lo que buscamos es que las consecuencias no sean mortales. O sea, aquí cualquier accidente, o sea, un atropello de la moto al peatón, un atropello del motocarro al peatón, un atropello de la bici al carrito del niño, cualquiera de esos accidentes muy probablemente sería mortal. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea es segregar los tráficos, entonces generar carriles bici, generar veredas para que los peatones circulen por las veredas y el paso del cruce esté regulado a través de semáforos, las bicis circulen a través de su propio carril, que es el carril bici y el tráfico esté ordenado. Aquí he traído otro vídeo para ilustrar, porque un problema que existe siempre son las intersecciones, porque las intersecciones sí o sí tienen que confluir el resto de vehículos. Entonces, hace unos años en Estados Unidos se diseñaban los cruces de carriles bici de esta manera, ¿por qué? Se genera un carril exclusivo para girar a la derecha, que es libre, o sea, cualquiera puede girar a la derecha en cualquier momento y se producían este tipo de cambios. ¿Cuál es el problema? El problema siempre es cuando la aproximación es tangencial. ¿Por qué? Porque no existe visibilidad. Lo voy a explicar un poco más adelante. La idea siempre para resolver este tipo de cruces es que cuando se van a cruzar dos vehículos que tienen masa y velocidad diferente, los dos se puedan ver con la mayor antelación posible. Y para eso el cruce debe ser lo más perpendicular posible. Entonces, para generar un cruce perpendicular en este tipo de casos, lo primero se hace priorizar que el ciclista que quiera girar a la derecha lo haga en condiciones seguras, o sea, igual de libre que el vehículo que quiere girar a la derecha. Luego es muy importante, cuando nosotros vamos a generar una vía exclusiva, que esa vía sea predecible. O sea, ahora en Lima estamos viviendo un boom de generación de carril bici, pero ¿cuál es el problema? Que cada municipalidad lo está haciendo, o sea, yo por ejemplo me voy a Miraflores y los carriles bici son rojos. Me voy a San Borja y son azules. Me voy a San Isidro y son verdes. Entonces, cuando yo llego a un carril de un color diferente, yo no sé lo que me voy a encontrar. Yo no sé si me voy a encontrar un carril de ciclistas, si me voy a encontrar un estacionamiento. Yo no sé lo que es, porque no, mi mente no identifica eso. Entonces, lo primero es hacer cosas que sean predecibles. Y luego, como decíamos, que el cruce, o sea, el ciclista que quiera seguir recto, que con el que gira, el cruce sea lo más perpendicular posible, como pasaba aquí. Y luego, lo más problemático siempre son los giros a la izquierda. O sea, si yo tengo un ciclista circulando por aquí, por el carril bici que está a la derecha, y el ciclista quiere girar a la izquierda, y yo no lo regulo, lo más probable es que el ciclista se vaya al carril de en medio, se pare aquí en mitad de la intersección y muera atropellado en algún momento, por alguien que normalmente no le vea. Porque cuando él gire, el ciclista tiene unas medidas muy pequeñas y cuando él gire, no le van a ver. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de usuarios tenemos en una calle normal? Nosotros tenemos peatones, ciclistas, motociclistas, motocarros, autobuses, carros y camiones. Pero dentro de ese universo de vehículos que tenemos, tenemos tres que son mucho más vulnerables, que son los peatones, los ciclistas y las motos. Y debería ser a ellos a los que hiciéramos el mayor esfuerzo por protegerlos. ¿Por qué? Porque en los otros vehículos, en un choque, ¿cuál es el problema? Hay una energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado, que llevamos todos los, la gente que estamos en movimiento. Entonces, cuando se produce un choque, y ese choque es plástico, o sea, que los cuerpos no rebotan, eso hay que disiparlo de alguna manera. Entonces, el problema es que si los peatones, la única manera que tienen de disipar, los peatones, los ciclistas o los motociclistas, la única manera que tienen de disipar esa energía es con su propio cuerpo. Con lo cual, la mayoría de las veces que se produce un accidente con ellos, las causas son fatales. Entonces, voy a empezar hablando de los peatones. ¿Qué características tienen los peatones? Son de pequeño tamaño, son vulnerables y van a muy baja velocidad. Y dentro de los peatones hay dos casos muy específicos que tendremos que tener en cuenta, que son las personas con capacidades reducidas, o sea, los invidentes, las personas con movilidad reducida, y los ancianos y los niños pequeños. Esto es un estudio que hizo la OMS en el año 2013, creo, en el año 2013, en el que medía cuáles eran las lesiones que tenía un peatón cuando se producía una accidente de tráfico. Estas son las lesiones habituales de un peatón adulto, en el que normalmente, primero, normalmente, el choque de un vehículo con un peatón casi nunca es frontal, porque normalmente si tú lo vieras venir al coche, te apartarías. Entonces, normalmente, casi siempre es lateral o de espaldas. Entonces, siempre se produce un primer impacto del parachoques con la pierna y lo que pasa es que si el vehículo viene a 20 km por hora y choca con la pierna, hace, provoca en mí un giro que hace que, dependiendo de si el vehículo es largo o es corto, mi cabeza impacte contra el coche a más 20 km por hora o más 40 km por hora. Es decir, si un vehículo circula a 20 km por hora, que es una velocidad baja, y me impacta, mi cabeza, si el coche es largo, va a chocar a 60 km por hora contra el capó. Con lo cual, imaginaros una cabeza chocando a 60 km por hora, ¿cuáles son las consecuencias de ese choque? Y el problema también está en los niños, porque los niños reciben el primer impacto, lo reciben directamente en zonas muy sensibles como pueden ser el tórax o la cabeza. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí he traído una serie de medidas que se pueden proponer para proteger a este tipo de usuarios. La primera que he traído es los reductores de velocidad. Pero aquí quiero hacer especial hincapié. Reductores de velocidad no son rompe muelles. O sea, si se llaman rompe muelles, es que ya no es un reductor de velocidad. Es decir, lo que hay que hacer es permitir, o sea, obligar a los vehículos a que pasen a baja velocidad. O sea, no que tengan que gastarse en amortiguadores 700 soles cada 6 meses para reponer los amortiguadores de su carro. O sea, este tipo, por ejemplo, este tipo de amortiguadores, si ahora hay unos nuevos que son de gel, lo que permiten es que si tú pasas a baja velocidad, el impacto sobre tu vehículo es nulo. Y si pasas a alta velocidad es cuando te penalizan. Pues eso es lo que hay que buscar. Este tipo de estructuras que se llaman almohadas, que lo que hacen es que dejan una banda muy estrecha entre almohada y almohada de manera que solo pasa una rueda. De manera que si tú pasas muy despacio, eres capaz de pasar sin pasar por encima de la almohada, con lo cual no le genera ningún impacto a tu vehículo. Pero si pasas deprisa y no eres capaz de atinar, entonces es cuando ya te genera alerta. Bandas transversales de alerta, estas son muy importantes, generarla porque el problema muchas veces es, o sea, el culpable no es el vehículo. El culpable es el que se encuentre el vehículo con una situación que no espera. Entonces lo que hay que hacer es avisar al vehículo, ojo, te puedes encontrar un peatón. Y muchas veces lo que hay que hacer es sacarlo del aletargamiento, de ir conduciendo por una carretera sinuosa en la que no pasa nada, siempre la misma velocidad, y me voy a encontrar con un paso de cebra 500 metros más adelante. Pues yo le tendré que avisar para que el conductor esté alerta. Luego, por ejemplo, estos en Barranco, que es una medida que me encanta, estrechar los carriles. O sea, estos en Barranco han conseguido con un elemento decorativo, como son los árboles, estrechar los carriles, de manera que en esta calle se cruzan perfectamente dos vehículos, pero hace que el conductor tenga una sensación de riesgo alta, que circule despacio porque se va a encontrar con otro vehículo, y a la vez protege a los peatones, a pesar de que la vereda está al mismo nivel que la calzada, protege a los peatones porque si un vehículo no puede invadir la acera en ningún caso. O sea, es una solución de integrar arquitectónicamente de manera que favorezca la seguridad vial. Los semáforos, por supuesto, son imprescindibles en un cruce en el que el volumen de peatones supere los 200-300 peatones al día, debería estar regulado por semáforos. Pasos de peatones sin semáforo, para los casos en los que sea más excepcional el paso de peatones, pero igualmente sea importante. Refugios de peatones, esto es muy importante porque a veces tenemos calles de tres carriles por sentido, ponemos un paso de peatones y listo. Claro, pensamos que todos somos carruís, o sea, que vamos a cruzar de aquí a aquí en los 20 segundos que nos deja el semáforo. Pero tenemos personas con movilidad reducida, tenemos niños que circulan a mucha más baja velocidad, entonces el generarles un refugio intermedio en el que puedan esperar al siguiente ciclo de verde es muy importante. El mantenimiento de la vegetación, igual porque es importante que a los peatones se les vea. La iluminación, porque de noche el peatón es un elemento muy pequeño y si encima va vestido de oscuro y sin elementos reflectantes es de muy difícil visibilidad, entonces la iluminación es muy importante. Señalización adecuada, o sea, que el conductor sepa que por ahí se pueden encontrar peatones. Y solo por ahí, o sea, que cuando vaya circulando por otros lugares el conductor esté tranquilo, pero que cuando se encuentre un paso de cebra con señalización, diga, ojo que puede haber un peatón que quiera cruzar. Voy a bajar la velocidad y si hay un peatón le voy a permitir que cruzar. Caminos transitables, que sea fácil el... porque el problema también es que a veces tenemos un... eso es un caso muy típico, tú tienes un paso de cebra acá y tienes la vereda. Y entre el paso de cebra y la vereda hay un escalón de 40 centímetros. Entonces, si acá adelante tienes un rebase, ¿por dónde va a cruzar la gente? Pues cruzará pues por donde lo tiene accesible, no por donde normadamente sería lo más indicado. Eliminación de elementos propios de la carretera, claro. Es muy normal, decimos, vamos a prohibir estacionar, como acá, en esta calle, y colocamos una señal. Muy bien, colocamos una señal y un poste y un hito y en el peatón, ¿por dónde circulan? O sea, muy bien, yo le he dejado una vereda para que circule para él y tal, y le he colocado una señal, un poste, un hito, un cartel publicitario. Entonces, el peatón tiene que estar todo el rato yéndose a la calzada. Pavimento de diferente textura, eso funciona muy bien, o sea, sí, pero lo que pasa es que esto funciona muy bien si es uniforme. O sea, si siempre, por ejemplo, si todos los pasos de cebra le ponemos un pavimento de diferente textura, el chofer que vaya manejando, cuando llega un pavimento de diferente textura va a decir, ojo, que aquí puede haber un peatón. Entonces va a estar alerta. El problema es cuando esto es heterogéneo. Entonces, yo pongo este tipo de pavimento adoquinado en unos pasos de cebra, pongo otro pavimento de otro color en otros pasos de cebra. Entonces, si no es homogéneo, no le crea al conductor una sensación de peligro y entonces no cumple su función. El uso de volardos para impedir que los vehículos puedan invadir la vida de los peatones. Y quería hablar también de los ciclistas. Los ciclistas es un medio de transporte vulnerable, por varias razones. Primero, porque hacen prácticas peligrosas. O sea, tienen una sensación de riesgo más baja que el resto de los... O sea, para que un ciclista maneje por Lima en su bici, su índice de locura es alto. O sea, no le tienen miedo a la muerte. Entonces, al tener un miedo a la muerte más bajo, eso provoca que asuman mayores riesgos. Entonces hay que tenerlos controlados. Hay una falta de concienciación. O sea, los conductores normales de coches no están acostumbrados a manejar y que un ciclista pase por la derecha, que un ciclista le pase por la izquierda. Entonces no llevan sus cinco sentidos pensando que en cualquier momento se puede cruzar un ciclista. Esto lo iba a poner entre comillas. Baja velocidad a veces. O sea, normalmente los ciclistas van a baja velocidad. Pero hay en casos... O sea, una bici normal, con una persona más o menos en buena forma física, puede circular a 70-80 km por hora. Entonces es igual de peligroso el mezclar el tráfico de ciclistas con peatones porque un choque de una bici a 80 km por hora contra un niño es mucho más peligroso que un choque de una bici a 20 km por hora contra un coche. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los ciclistas utilizan vías con mucho tránsito, o sea, en el que el tránsito está muy congestionado. Ellos, como son muy ágiles, se mueven a mucha velocidad, con lo cual hace difícil decir cuáles van a ser sus movimientos. Y igualmente son igual de vulnerables que los peatones porque su chasis, o sea, su manera de disipar la energía es su propio cuerpo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para proteger a los ciclistas? En primer lugar, carriles bicis segregados. Es la mejor manera. Pero segregados, ojo, segregados. No como por ejemplo, he visto en Miraflores, en la calle 28 de Julio, en la que está el carril bici y están los estacionamientos en batería al costado del carril bici. Entonces los coches tienen que desestacionarse marcha atrás en retroceso, con visibilidad nula y pasando por encima del carril bici. Eso no es un carril bici segregado, es un carril bici adosado y en muchos casos es más peligroso. Porque el ciclista que va circulando por el carril bici ya lleva una cierta sensación de seguridad. Dice, oye, yo estoy por un carril por el que solo pueden transitar bicis. Cuando en ese tipo de casos no es así. Arceles transitables para ciclistas, como en el caso del 28 de Julio, pero ojo, es importante que estén debidamente señalizados, que la textura sea diferente, que estén identificados, que no se puedan invadir por el resto de los vehículos. Porque ¿cuál es el problema si ponemos esto en una calle normal? Que cuando se sature la vía principal, si la gente no tiene un nivel de educación suficiente, van a invadir el carril de ciclista. Y nuevamente el ciclista va circulando por ese carril con una sensación de seguridad, de que ahí no está protegido y se puede encontrar con vehículos. El caso de Glorietas, para solucionar el tema de los cruces que veíamos antes, firmes antideslizantes, sistemas de contención para motoristas, porque aquí en ciudad pasa menos, pero cuando salimos de un ámbito tan urbano, el problema de los sistemas de contención es que para los motociclistas y para los ciclistas suponen un peligro. O sea, si yo voy circulando a 40 o 50 kilómetros por hora en bicicleta, me caigo, resbalo, choco contra uno de estos postes, el poste me va a seccionar en dos. O me va a amputar una extremidad, etc. Entonces tengo que tener sistemas de contención adecuados para este tipo de vehículos. Igualmente el mantenimiento de la vegetación, que es muy importante para que exista la visibilidad adecuada, la iluminación. Esto es un caso muy típico. ¿Por qué ponemos obstáculos al borde de la vía? Esto era justo al salir de una curva. Entonces, sales de la curva y te encuentras justo un obstáculo que puede generar que tú choques contra él. Pues hay que poner el obstáculo en una zona donde no pueda ser una salida de la vía propia de ese tipo de vehículos. Y luego los motociclistas. ¿Cuáles son las características de este medio de transporte? Son vulnerables igualmente. El chasis, a pesar de que llevan una máquina debajo, el chasis sigue siendo su cuerpo. A pesar de que los motociclistas, a diferencia de los ciclistas, suelen ir mejor equipados. O sea, suelen ir por lo menos con casco. Algunos llevan protecciones en las piernas. Falta de concienciación. O sea, igual que pasa con los ciclistas, parece que siempre el responsable de un accidente o de las consecuencias del mismo es el vehículo, cuando muchas veces el que cometió la infracción o la temería es el motociclista. Además, igual que pasa con los ciclistas, cuando una persona conduce en moto, su aversión al riesgo es menor. Es decir, son capaces de asumir más riesgo que una persona que va circulando en un coche. Eso les hace muchas veces tomar decisiones peligrosas. La velocidad es elevadísima, pueden circular las motos hasta 200 km por hora, utilizan todo tipo de vías y, por norma general, yo soy motociclista y creo que esto es un salmenito que nos han colgado, pero por norma general tenemos poco respeto a las normas. O sea, si el tráfico está congestionado, me subo a la vereda. Si el tráfico está congestionado, me meto por el paso de cebra. Si el tráfico está todo para yo, como soy más pequeño, puedo avanzar, puedo avanzar, puedo avanzar. Y entonces eso hace que haya que tener en cuenta unas características adecuadas. Lo primero que he puesto ahora sí es el caso de los sistemas de protección. En el caso, si en el caso de las bicis era importante, en el caso de los ciclistas es fundamental. O sea, un elemento, un poste IPN, que son este poste, en contacto con un ciclista deslizando por el pavimento a 50 km por hora, es matarlo. Entonces, yo he puesto aquí un elemento para protegerla. Podría no haber puesto nada. O sea, si el ciclista va y se choca contra el talud, o sea, desliza, pásala esta y se choca contra el talud, probablemente no le pasa nada. Ahora, si yo he puesto aquí un elemento, he hecho una inversión para poner un elemento para hacer esta vía más segura, que es una barrera de contención, y estoy generando una muerte de un usuario de la vía, algo he hecho mal. Entonces, si es una vía en la que tiene alto tránsito de motociclistas, tenemos que poner un sistema de contención adecuado para ese tipo de vehículos. Pavimentos drenantes, fundamental. Y a mí me dijeron, bueno, en Lima, será una gozada manejar porque nunca llueve. Bueno, no llueve, pero el nivel de humedad y la garúa hace que el pavimento sea altamente deslizante. Y no cuento los pavimentos rígidos que hay, por ejemplo, en la vía de evitamiento, que tienen 40 años y que la rugosidad es muy baja. Entonces, los pavimentos drenantes ayudan muchísimo con la humedad. Pavimentos antideslizantes, igual que en el caso anterior. Un firme en buen estado. Es fundamental porque las motos son muy sensibles así como los vehículos de cuatro ruedas son menos sensibles a un bache. Una moto, si yo voy circulando en moto y me encuentro un bache, tengo dos opciones. O me la juego a afrontar el bache y a ver qué pasa. Intento frenar para pasar a baja velocidad, pero probablemente no pueda controlar la rueda o el comportamiento de mi moto sea impredecible. O lo intento esquivar. Con lo cual, si el bache lo he detectado con muy poco espacio, no me va a dar tiempo a ver si tengo espacio libre para poder esquivarlo. Con lo cual, voy a ir a ciegas y probablemente, si hay algún otro vehículo, se produzca una colisión. Por eso, muy importante, pavimento en buen estado. Igual que en el caso anterior, no poner elementos en zonas que son vías de escape natural ante posibles caídas de ciclistas, puede pasar lo mismo. O sea, este poste, al igual que pasaba con los de la barrera, es una muerte segura para un motociclista que impacte ahí a 40 km por hora. Zonas de seguridad, o sea, esto es una maravilla. Yo, un motociclista, aquí se cae y puede deslizar por todo el desierto de Paracas hasta que él solo, ya puede ir a 300 km por hora, que hasta que él solo se acabe deteniendo el propio rozamiento con el pavimento. Si yo aquí pusiera un cartel de bienvenidos a Paracas, sí, cuando el motociclista se cayera, porque además normalmente el motociclista miraría, perdería el control de la moto, se caería y acabaría impactando contra el propio cartel. Entonces, en la medida de posible, las vías que ya son seguras, no poner elementos que bajen la seguridad vial del avión. Marcas viales, muy importantes, mantenimiento de la agitación, iluminación, igual que antes. Luego, personas mayores, ¿se pueden diseñar vías que permitan a las personas mayores circular? Por supuesto que sí. ¿Qué características tienen las personas mayores? Tienen personas mayores, además, ojo, que en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y la capacidad de manejar las personas mayores es mucho mayor. Entonces, es muy normal ahora que personas con 70, 80 años manejen. Entonces, tenemos que adecuar nuestras vías para que ellos puedan hacerlo en condiciones de seguridad. ¿Qué tipo de características tienen estos usuarios? Limitaciones funcionales, vulnerabilidad física, me ponen unas palabras aquí para vulnerabilidad física, que es decir, en una persona mayor cualquier choque genera unas consecuencias peores. Lectura y comprensión de las señales, circular por una intersección, giros a la izquierda, el seguimiento de las marcas viales y la respuesta a los semáforos. ¿Qué es muy importante con las personas mayores? Que el preaviso sea con mayor antelación y que la capacidad de lectura sea más grande, o sea, hacer señales más grandes y más visibles y que esté antes de que se produzca el evento donde pueda haber un problema. Por ejemplo, en curvas semáforos, en inicio y fin de medianas, en intersecciones y en zonas de horas. Porque eso es muy común, o sea, nosotros llegamos a una zona de obras y de repente, obras, y aquí empieza la obra, y aquí está la señal. Claro, a una persona mayor que va manejando, primero, vio o no vio la señal de obras, porque normalmente no son reglamentares. Y luego, para cuando ya lo vio, ya no tiene capacidad de tomar una decisión. Entonces hay que ponerle las cosas fáciles. Instalar señales de orientación previas, aumentar el tamaño de las señales y las letras. Y luego, por ejemplo, para poner fases protegidas de giro a la izquierda. ¿Esto para qué es? Para que no haya que ser agresivo. O sea, las personas mayores bajan su nivel de agresividad y entonces, si yo le pongo un carril para que ellos puedan girar a la izquierda, se lo voy a poner más fácil que si tienen que girar desde un carril normal. Luego, quería acabar, ya estoy acabando, quería acabar la charla hablando de factores especiales de riesgo. Bueno, lo primero, desvelarles una mentira universal que seguramente ya conozcan, pero ningún accidente se produce por una causa. Y a los periodistas les encanta siempre abrir con un titular. O sea, muertos en tráfico porque conductor se quedó dormido. No. O muertos en tráfico porque el chofer estaba bebido. No. O sea, muertos en tráfico porque confluyeron 7.847 factores en un punto, en un instante, que hicieron que se produjera un accidente y que ese accidente tuviera causas mortales. O sea, si yo a un chofer bebido le dejo, hacemos un tramo de prueba de 100 metros, y le dejo manejar 100 veces, probablemente en ninguna se salva. O si se sale, probablemente no se mate. Entonces, el que se produzca una muerte es porque confluyen N factores. Ahora, hay unos factores que tienen más peso que otros. Y esos son los factores de riesgo. El mayor factor de riesgo es la velocidad. Pero ojo, los accidentes ni las muertes se producen por la velocidad. El accidente y la muerte se producen porque la vía no estaba preparada para esa velocidad, el vehículo no estaba preparado para esa velocidad, el que manejaba no estaba preparado para conducir a esa velocidad, y seguramente hubo otros 300 factores más. No había pasado el mantenimiento del carro cuando no sé qué, el desgaste de las llantas, o sea, 700.000 factores. Pero lo que sí es irrefutable es que la velocidad es un agente que agrava las consecuencias. O sea, el mismo choque, si se produce a 20 kilómetros por hora, tiene unas consecuencias, y si se produce a 200 kilómetros por hora, tiene unas consecuencias muy diferentes. Esta es una gráfica que me encanta, que indica cómo afecta el factor velocidad a la mortalidad de los accidentes. Por debajo de 48 kilómetros por hora, tu probabilidad de salvarte es del 97%. Tampoco quiere decir que tengamos que circular siempre a 48 kilómetros por hora, pero si manejáramos siempre a 48 kilómetros por hora, prácticamente en cualquier accidente estaríamos a salvo. Y sin embargo, por encima de 96 kilómetros por hora, nuestro porcentaje, si tenemos un accidente de salvarnos, es prácticamente nulo. En un choque frontal. En el caso de los peatones, es mucho peor. O sea, en el caso de los peatones, por debajo de 30 kilómetros por hora, se producen menos de un 10% de las muertes. Recordad que en el caso del peatón, en el caso de vehículos largos, o sea, en berlinas, la cabeza impacta contra el capó a 40 kilómetros más. O sea, a 30 kilómetros por hora, la cabeza está impactando contra el capó a 70 kilómetros por hora. Y por encima de 70 kilómetros por hora, solo un 10% de las víctimas se salva. Que además, normalmente, son las que vienen de frente al vehículo y son capaces de hacer algún movimiento de prevención. Con lo cual, la velocidad es un factor muy, muy, muy importante en cómo se agravan las muertes. Incrementa potencialmente cualquier error humano. Entonces, agrava la consecuencia y además, disminuye la capacidad de reacción, que luego veremos. Factores adicionales a la velocidad. Alcohol, distracción, sueño, factiva y enfermedades o consumo de fármaco. Como decía, la velocidad aumenta la capacidad de reacción y aumenta la distancia de frenado. O sea, desde que yo detecto que hay algo que me puede provocar un accidente hasta que soy capaz de reaccionar y hasta que consigo detener el vehículo, el número de metros es mucho mayor. Otro factor que afecta muchísimo a la seguridad vial y que se trata poco es el estrés y la ansiedad. Son síntomas subjetivos, cognitivos o de pensamiento, síntomas motores, síntomas fisiológicos y la ansiedad puede llegar a derivar en trastornos y fobia. Una fobia que hay mucha gente que no conoce es la maxofobia, que es el miedo a conducir. ¿El miedo a conducir por qué se produce? Viene provocado por el estrés y es una enfermedad que lo que pasa es que como no solemos ir a a psiquiatras es difícil que nos diagnostiquen, pero es una enfermedad que es muy común entre la población. Yo tengo un estrés, el tráfico me aumenta el nivel de estrés, además es estrés en la mañana, estrés en la tarde, estrés en la noche y llega un momento en el que cojo miedo a conducir. Por ejemplo, mi mujer, aunque no lo sabe, tiene a maxofobia, por eso siempre manejo yo. Y siempre me dice no, 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 maneja tú que a mí me da miedo manejar con este tráfico. Pero el problema es que si mi mujer maneja con miedo, muchos de los factores que hemos visto antes se potencian. O sea, su capacidad de reacción baja, su capacidad de alerta baja, su toma de decisiones ante un evento baja, entonces hay que tenerlo en cuenta. Estos son algunos de los síntomas, que son ansiedad, sudor, taquicardia, extensión, que muchas veces la gente se piensa que es una reacción al tráfico, pero eso es cómo está reaccionando su cuerpo, que es con una fobia, con un miedo. Y, por supuesto, el alcohol y las drogas, que, como se ven, dificulta la visión, dificulta la percepción de las señales y los semáforos, el color rojo produce deslumbramientos, y además es curioso porque, claro, normalmente se toma de noche, todas las luces de freno, que son las que indican alerta, son rojas, y la persona que está tomada, el rojo le deslumbra y cierra los ojos, con lo cual, las consecuencias casi siempre son terribles. Hay una mala cuando el alcohol y las drogas hace que se perciban mal las distancias y las velocidades. Entonces, tú vas manejando con un nivel de seguridad porque piensas que el otro carro está muy lejos cuando realmente lo tienes muy cerca. Grave deterioro de la atención, repercusión en la atención dividida, o sea, es difícil la persona que ha tomado, es difícil que no focalice, normalmente va mirando focalizadamente y si tiene un elemento que entra por un lateral o tiene que mirar por el retrovisor, le cuesta mucho más, alteraciones del equilibrio y el rendimiento muscular. Y eso es todo, muchas gracias a todos por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!